más, hoy, y gráveme don David, hoy, en la guerra sucia, se ha tocado incluso al secretario de la defensa nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, se ha tenido que salir a desmentir un falso, obviamente un falso mensaje del secretario de la defensa nacional en X antes Twitter, el mensaje que circula en redes, que se atribuye al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, proviene de una cuenta falsa, apócrifa, que suplanta la identidad del titular de la secretaría de la defensa nacional, y obviamente el mensaje es, pues si uno no supiera que es falsa la cuenta, daría ñañaras, entre otras cosas dice, mensaje al pueblo de México, nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, un momento en el que nuestra nación forjada con el sudor y la sangre de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia, demanda nuestra acción y compromiso, es nuestro deber sagrado como defensores de la patria y guardianes de la democracia, exigir elecciones libres, transparentes, sin intervención del señor presidente, no permitiremos que la voluntad de nuestro pueblo sea manipulada, ni que la voz de la ciudadanía sea silenciada, y es un largo mensaje, falso pues, pero así están las cosas, así que mi querido Ricardo, perdón, fui de Loret a Calderón, a la Alianza de Medios, a la guerra sucia con mensajes falsos del secretario de la defensa nacional, por eso, qué razón tenía el presidente cuando decía, lo bueno está en que se va a poner peor la cosa. Hoy no van a dormir, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la tarde, toda la noche del sábado, estos personajes, las granjas de bots, los comunicólogos, los opinólogos, van a estar trabajando horas extras con la esperanza de tratar de descarrilar, ya no van a lograr descarrilar a Claudia Sheinbaum, eso es un hecho, van a tratar de atacarla y van a tratar de lanzar los últimos, los últimos vestigios del champurrado que les queda a la imagen del presidente López Obrador. Ellos entienden perfectamente que el presidente ya está de salida, sin embargo, estos sujetos siguen pensando esa tonta idea de que López Obrador va a ser el poder detrás del poder. Eso no es cierto y nunca lo ha sido. Al principio a lo mejor ha habido algún presidente que coloca ahí a su sucesor, pero el sucesor pronto, más que pronto, se distancia de su antecesor y las cosas van teniendo un decurso completamente distinto. Esto es algo que nos ha querido inocular historiadores apócrifos como Enrique Cauce, como Héctor Aguilar Camín, como Francisco Martín Moreno, esa clase de personajes andrajosos que simple y sencillamente han tergiversado los hechos históricos, han puesto a unos sujetos ahí a que escriban y los publican con su nombre. Eso por un lado. Por otro lado, está esta alianza que es una mancha más al periodismo de este país, al periodismo corporativo. Bueno, esos sujetos ya están completamente perdidos. Ya no hay posibilidad de que estos sujetos salgan adelante con el trabajo que están llevando a cabo y vuelve a surgir la necesidad de reflexionar profundamente sobre la independencia, sobre la ética del periodismo. Es importante que la prensa se regule con la prensa, que haya transparencia, que haya búsqueda de la verdad, que son pilares fundamentales que deben guiar la labor de todo comunicador, de todo periodista, evitando caer en la tentación de servir a intereses ajenos y servir en todo caso a la información objetiva y veraz. Pero estos personajes no lo van a hacer y no lo van a hacer, Vicente, porque desde hace muchísimo tiempo alquilaron el poco prestigio y la poca dignidad que tenían a los empresarios. Carlos Loret de Mola es el botón de muestra ayer en Puebla, en Coparmex, de que tras unos billetazos te vienes y platicas aquí lo que nosotros te pusimos en el libreto, lo que nosotros te escribimos en el guión. Carlos Loret de Mola, junto con todos estos personajes que ya sería cansino mencionarlos, es el botón de muestra de que el periodismo corporativo nunca ha funcionado en este país. Entonces, ¿dónde se está haciendo el periodismo? Se está haciendo en los medios de comunicación alternativos como Sin Censura. Se está haciendo, y qué bueno que así sea, en las calles. La gente está haciendo su propio periodismo, sus propias indagaciones y va encontrando la propia verdad. Van a resear estas campañas, por supuesto. Estamos a la espera de que la Secretaría de la Defensa Nacional saque el comunicado. Ya se sabe que esto es verdad. Me parece que Infodemia también ya reveló que se trata de una cuenta falsa, que en algún momento parece ser que sí fue utilizada por el propio general, pero que ya no pertenece al general Luis Cresencio Sandoval. Esto formará parte de todo lo que están haciendo, de lo que ha hecho Marco Lemario al compartir estas informaciones falsas, de cuentas falsas, y que ellos saben perfectamente que es falsedad tras falsedad, intentando ya con los últimos esfuerzos y sus últimas garras ya desgastadas, tratar de ganar, por lo menos en alguna parte de la República Mexicana. El PRI está desfondado, Acción Nacional está desesperado y desacreditado, y del PRD ya ni hablar. Están perdidos. Estamos asistiendo y vamos a continuar asistiendo a la caída de un viejo modelo político y al surgimiento de un nuevo político económico que viene de la mano con una nueva forma de hacer periodismo, con una nueva forma de concebir la realidad. Y estos personajes ya deberían de estar jubilados, no son invitados ni serán invitados especiales a esta nueva era democrática. Mi querido Ricardo Sevilla, seguimos avanzando. ¿Qué te parece si cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, a tus redes, a tus trincheras? Y por favor, yo creo que vamos a tener que ver una tienda, vender pura vitacilina. Mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Mi adhesión a ti, y hay que denunciar esto, a ver si lo podemos subir a redes sociales, porque sí será muy importante que se tenga ojo ahí. No hay que echarlo en saco roto, porque estos personajes, créame usted, y lamento mucho decirlo, son capaces de cualquier atrocidad, de cualquier estulticia. Así que cuidemos a nuestros periodistas, cuidemos al gremio, porque también está en peligro de parte de esos artilleros de la derecha. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en x, arroba, Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en Paralelo24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí, en La Familia Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información, y pendientes de lo que te escriben estos desgraciados. Te mando un abrazo, maestro. Muchas gracias por estar siempre en solidaridad. La del maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censurar.